TIPOS DE CAPACITORES Y SU CONSTRUCCIÓN Un capacitor, como se dijo anteriormente, consiste en dos placas metálicas separadas por un material aislante llamado dieléctrico. La capacidad de un capacitor para almacenar electrones se conoce como capacitancia y se clasifica en microfaradios, abreviados MFD. Un microfaradio es una millonésima parte de un faradio. La capacitancia depende del área de las placas, la distancia entre las placas y la estabilidad del aislante. De estos, el área de las placas es la más importante en la determinación de la capacitancia. Todo lo demás queda constante. Un aumento en el área de la placa producirá un aumento en la capacitancia. Puesto que ya hemos visto que los capacitores se utilizan para distintos fines, por ejemplo, arranque o marcha del motor, hay distintos métodos de construcción utilizados para producir capacitores. Generalmente, se les conoce por el tipo de dieléctrico utilizado o por la función que desempeñan. CAPACITORES DE ARRANQUE DE MOTOR Electrolíticos Los capacitores de arranque consisten en papel aluminio bien enrollado, separado por capas de papel, todo junto impregnado por un electrolito conductor que produce el efecto de dos placas y un dieléctrico. El capacitor se aloja en un contenedor fenólico sellado. Los capacitores están solamente diseñados para trabajo intermitente, no más de 20 arranques por hora, y cada periodo de arranque no deberá tardar más de 3 segundos. Los arranques más largos o más frecuentes producen un aumento excesivo de calor dentro del capacitor y causan fallas prematuras. Los capacitores de arranque se clasifican por microfaradios y voltaje, generalmente de 100 BAC a 300 BAC y de 21 hasta 1200 MFD. CAPACITORES DE MARCHA DEL MOTOR A diferencia de la carcasa de plástico del capacitor de arranque, el capacitor de marcha viene alojado en un contenedor metálico sin pegadura. Mientras que los primeros capacitores de marcha eran redondos, hoy son ovalados con corte transversal. Esto es porque un día un ingeniero de General Motors descubrió que si el rodillo del capacitor se comprimía, pudiera caber en un contenedor ovalado y ahorrar espacio. Hace años, este tipo de construcción se conocía como Greg Oval, en honor a su inventor. Un capacitor de marcha, a diferencia del de arranque, está diseñado para el trabajo constante. Está en el circuito siempre que el motor esté en operación. Generalmente, tiene un número MFD mucho más bajo que los capacitores de arranque, de 2 a 60 MFD. El voltaje común es de 370 a 440 BAC. El objetivo del aceite, o algún otro fluido, es de aumentar la fuerza dieléctrica del papel o polipropileno y funcionar como disipador de calor. Sin embargo, es perjudicial para el medio ambiente y ha sido prohibido por la EPA. Esto llevó a la búsqueda de otro dieléctrico y se han desarrollado algunos que presentan todas las características deseables de los PCB y al mismo tiempo son ambientalmente seguros. La única desventaja de estos nuevos compuestos es de que son inflamables. Si el calor aumenta demasiado, la presión podría reventar el capacitor e iniciar el fuego. Por lo tanto, los capacitores que no son PCB incorporan un interruptor físico para evitar el aumento excesivo de presión. Cuando aumenta la presión dentro del capacitor, la parte superior se revienta, rompiendo la conexión entre las terminales y las placas. La construcción de los capacitores de marcha de los motores ha evolucionado en los últimos 20 años. Del uso tradicional de papel, aluminio y un aceite de PCB a dos tipos modernos básicos. Capacitores metalizados impregnados. La última tecnología en diseño de capacitores son los capacitores de película metalizada. En cuanto a operación y uso, funcionan con el mismo fin que los capacitores de marcha convencionales, pero su construcción es diferente. En lugar de utilizar hojas de aluminio separadas por varias capas de papel para crear las placas y el aislante, los capacitores metalizados utilizan hojas de película de polipropileno, a las cuales se les aplica una capa delgada de metal por medio de aspersión. Después se enrollan dos películas metalizadas juntas, muy apretadas, para formar el capacitor. El rodillo resultante es muy duro y no se puede introducir a la forma ovalada tradicional. Por lo tanto, muchos capacitores de película metalizada son redondos. Sin embargo, son muchos más pequeños que los capacitores de marcha convencionales. Un capacitor de 35 MFD 440 voltios metalizado es 50% más pequeño que un capacitor de papel de aceite. También pesa 60% menos porque hay mucho menos líquido en un capacitor metalizado. Hoy, muchos capacitores de marcha ovalados son de película metalizada. El rodillo es lo suficientemente pequeño para caber en el contenedor ovalado que se utilizaba para la construcción de papel película. Hemos aprendido que los capacitores de marcha están llenos de líquido que sirve para fortalecer las características dieléctricas del papel y también para disipar el calor. En un capacitor metalizado, el líquido se utiliza únicamente como disipador de calor. La película de polipropileno es un dieléctrico excelente y no requiere ayuda. De hecho, el rodillo del capacitor está enrollado tan fuertemente que el líquido nunca penetra entre sus capas. El núcleo de un capacitor metalizado está rodeado de muchas capas de película de polipropileno plano. Esto ofrece un excelente aislamiento entre las placas y la caja metálica y, por lo tanto, no hay necesidad de marcar los terminales para indicar cuál es la terminal neutral. Por último, los capacitores metalizados son autocorregibles. La causa más común entre las fallas de un capacitor es el rompimiento del aislante entre las placas que ocasiona un corto. Si se agujera la película metalizada, se produce un arco entre las placas. El calor de este arco evaporiza el metal que rodea al agujero y se extingue solo, evitando así el corto. Los capacitores metalizados, debido a su menor tamaño, peso y mayor vida útil, están ganando terreno entre los fabricantes de equipos. Tipo seco Los capacitores tipo seco son semejantes en construcción a los de aceite, pero no usan impregnante de aceite. Las ventajas de la construcción tipo seco son el ahorro en tamaño y peso. Las posibles desventajas son una mayor tolerancia a las situaciones de falla por corriente alta. Los capacitores tipo seco están buscando mayor número de aplicaciones a medida que los ingenieros resuelven los problemas encontrados en las situaciones de campo y pruebas de la vida real. Capacitores de sección doble y triple Los capacitores de secciones múltiples no son más que dos o tres capacitores separados en un alojamiento común con un terminal común. Están identificados con el voltaje y MFD de cada sección. 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 Gracias.